Nayib Bukele, estoy cansado de llevar mis zapatos sucios a la escuela porque mis compañeros me hacen... Totalmente impactante. El presidente Bukele acaba de ser sorprendido y se disculpó con un niño y le contestó al niño que en pleno video le mandó un mensaje. El niño en el video le dijo al presidente que se siente mal porque siempre llega sucio a la escuela por las condiciones en la que se encuentra la calle que conduce hacia la institución educativa de su cantón. El niño le dijo al presidente que sus compañeritos no miraban con buenos ojos y se sonreían porque el pequeño llegaba sucio a la escuela. Es por eso que el pequeño ha optado irse hacia la escuela con ginas de hule para ponerse sus zapatos limpios al llegar a la escuela. El mandatario salvadoreño ya le respondió al niño y ya te mostraremos qué fue lo que le dijo el mandatario, pero antes veamos el video completo del niño. Señor presidente, estamos cansados de vivir en estas condiciones, en esta comunidad. Somos 50 madres que viajamos con nuestros hijos y pues van sucios, húmedos y los zapatos no se nos secan para volverlos a llevar el siguiente día a la escuela. Necesitamos de su colaboración para que nos puedan venir a ayudar con lo que es las calles, ¿verdad? Y le pedimos a usted, pues exponemos a los niños a que les caiga un árbol o tengan una avalancha de tierra, ¿verdad? Y no queremos, ¿verdad? Tener ningún accidente de este tamaño. Nosotros confiamos en usted y por eso solicitamos y pedimos a las autoridades correspondientes que nos apoyen porque estamos por muchos años en esta comunidad y nunca hemos sido oídos. Diferentes directivas han habido y han solicitado ayuda, pero hasta el momento nunca ha venido nadie a ver las necesidades de este lugar. Señor presidente, ya no quiero llegar sucio con mi patalón a la escuela y tengo miedo de deslizarme o que me caiga un árbol. El presidente Bukele en ese video de TikTok le contestó por medio de un comentario. Nosotros verificamos que fuera la cuenta oficial y efectivamente es la cuenta oficial del presidente Bukele. El mandatario dijo lo siguiente. Disculpen, aún hay mucho por hacer y no podemos arreglar tantas necesidades de un solo, pero ya van en camino a su comunidad para preparar ese proyecto y arreglar esa calle. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.